Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de la sección Gamers Y en el día de hoy vamos a jugar nada más y nada menos que Slendytubbies 3 ¿Ustedes se acuerdan de este juego? ¿Sí? La versión 1 y 2 Bueno, yo personalmente jugué la versión número 2 y lo subí a YouTube el 1 de octubre del año 2014 Que ese fue el primer video de la sección Gamers Bueno, aquí abajo en la descripción aparecerá el Slendytubbies 2 para ver cómo era en realidad Pero bueno, vamos a ver cómo se comporta el Slendytubbies 3 Y nada chiquillos, así que vamos a ver cómo se comporta este adelanto de Slendytubbies 3 Aquí vamos entonces Ah ya, vamos a empezar un día normal Ah, y ahí tenemos un parlante Un parlante en forma de... o sea, como tipo telescopio Y ahí le dijo, un día en Teletubbies 2 Ah, y está comenzando una intro Seawox Ah, es... sí, para que ustedes no sepan Seawox es la misma empresa que hizo el Slendytubbies 2, ¿se acuerdan? Y ahí parte todo Miren, acaso, esa no es la cueva donde... Yo dije anteriormente, personalmente, yo jugué a el Slendytubbies 2 y había una cueva donde aparece la tubispapilla escondida, ¿se acuerdan? Bueno, ahí vamos ¿Y este quién es? Ah, este es como un mismo personaje de Slendytubbies 2, ¿se acuerdan? Bueno, ahí está dando todas las características, todas las indicaciones Para mover tiene que ver con la W, A, S, D o si no podemos mover con las flechitas Yo mejor con las flechitas, muy muy fácil Con el chip podemos correr Y a partir de ahora, en la versión 3, con el mouse Con el mouse podemos interactuar Bueno, en este momento dice, Po ha vuelto O dice, Po ha vuelto, uh-uh Voy a sudar Y Pinky Queen dice, hola Po, me has dado hambre Y Po dice, a mí igual, vamos adentro y hagamos unas tuyotillas Qué lindo Pinky Queen dice, ok, pero debería saber darle a Lala Primero estuvo preocupada todo el día ¿Por qué? Ok, vamos a hablar, ahí está Lala Oh, pobrecita, estaba así como, no sé, pensativa, preocupada, no sé Vamos a hablarle con ella un ratito Voy a preguntar, ah, ya Ah, aquí podemos elegir qué es lo que vas a decir Dónde dice aquí, dice si vas a decir si estás bien, querés jugar O vas a decir simplemente adiós Yo creo que vamos a ver si estás bien Porque yo estoy preocupado qué le pasó realmente Lala dice, no, tuve un mal sueño anoche Era sobre nosotros y cosas malas pasaban Pero no recuerdo qué Ok Y Po dice, suena tenebroso Pero solo fue un sueño Intento olvidarte de ello Lo que pasa es que Lala Lo que pasa es que Lala tuvo una pesadilla Tuve un sueño terrible Que quizás era esa lo que hizo la trilogía de este juego Así que, ah, no, está preguntando La misma cosa, la misma cosa Vamos a decir adiós para que sigamos Esta, esta, esta cuestión Ahora con el mouse podemos elegir cualquier cosa Podemos interactuar O cualquier cosa Entrar a la casa Sí Vamos a ver cómo es esta casa de Teletubbies Voy a hablar ahora con Tipsy El Teletubbie verde ¡Hey Tipsy! ¡Hey! Dice Aquí dice, la pregunta ¿Ya encontraste tu sombrero? ¿Sabes cómo encender la máquina de Teletubbies? O adiós ¿Cuál sombrero? ¿Es el sombrero que tenga como animal print? Voy a preguntar por si acaso No ha estado perdido hace tanto tiempo Que no puedo ni recordar cuándo lo perdí Típico de hacer descuidado, ah Y Po dice Lo encontraste eventualmente, estoy seguro Digo Vamos a ver cómo es la Teletubbies Ay, no Me estoy para el otro Me estoy para el lado del queso Ahí sí Máquina de Teletubbies No hay energía ¿Cómo? Supuestamente eso es lo que está en el punto rojo Esa, ese punto rojo es la energía A ver Encender energía ¡Ah! Ahí está, la encontré Dice, nota la cuestión Y Po dice La energía ahora está encendida Hora de hacer una Teletubbies Oh, qué lindo Vamos a hacer una Teletubbies Y compartir a mis amigos Eso sería hermoso Ahora sí Vamos a hacer Teletubbies ¡Aquí vamos! ¡Wow! Oh, oh La máquina se rompió de nuevo Supongo que mejor la arreglo Chucha, se echó a perder la La máquina de Teletubbies Por favor, apúrate Tengo tanta hambre Ve a traer la caja de herramientas ¿La caja de herramientas? ¿Dónde podrá estar? A ver, voy a Voy a conocer un poco este lugar A ver Vamos a ver Ahí están las camas Ahí están Cuatro camas Y aquí supuesta ¡Ah! Ahí está Esta es La caja de herramientas A ver ¿Y qué es esto? La antorcha de conductor Y Poe dice Aún funciona Pero no necesito ahora ¡Ah! La linterna Donde se utilizaron El Slendy Teletubbies 1 Ahí Esta es la caja de herramientas Muy bien Mueve el cursor hasta aquí Para ver el inventario A ver ¡Ah! Ya entendí Aquí tenemos que Tener como una pequeña pestaña Y ahí tenemos que arrastrarla Para poder hacer Cualquier cosa de objetivos Primero vamos a arreglar La máquina de tubipapillas Aquí Ahora sí Bien Vamos al cursor arriba Arrastramos Y Ahí puedo estar reparando La máquina de tubipapillas Eso debería bastar Y Tiki Tuki dice Ya lo hiciste Ya ¡Yay! Lo hiciste tubipapilla ¡Woohoo! ¿Podrías por favor Hacernos unas tubipapillas Y alcanzarnos Para cada uno de nosotros? Tenemos hambre Oye Llegó Lala ¿Cómo llegó ahí? Y Poe dice Sí, claro Supongo que Haré una para mí Cuando haya hecho suficiente Para ustedes ¡Perfecto! Bien Supuestamente voy a Ahora El siguiente objetivo Es Compartir tubipapillas A mis tres amigos Como el que vemos A continuación Está lista Hora de dársela A uno de mis amigos Dice Poe Ya Ok Ya vamos Por ejemplo Primero con Tiki Winky A ver Veamos con Tiki Winky A ver ¿Cómo puedo dársela? Él es mi mejor amigo No ¿Cuál era? Supuestamente era la ¡Ah! Ahí está Sí La tubipapilla También está ubicada En el cursor de arriba Gracias a Tiki Clip, perdón Aquí tienes Tiki Winky Y dice Gracias Poe No podría vivir sin Tiki ¡Oh! Sí se comporta Como mejores amigos ¿No? Ahí nomás ¿O tendré que hacer más? A ver ¿Qué puedo hacer con Lala? A ver O sea Sí, con Lala ¿Qué puedo hacer? Espero que la tubipapilla Anime a Lala ¡Ah! Eso dice Poe ¡Ah! Ya Voy a darle a la tubipapilla A Lala Para que se Para que levante El ánimo Oye Sonaba como Oye Esa máquina Sonaba como Si estuviera tirando Un popó ¿Está lista? Ah ya La misma frase La misma frase La misma frase Ya Voy a dárselo A Lala Perfecto Oye ¿Por qué me alejas de mí? Ahí va Y Lala dice ¡Oh! Hola de nuevo Poe ¿Qué significa? Consolar Sí Consolar Insultar No Nica Anímate Lala Hice una tubipapilla Para ti Para hacerte sentir mejor Y Lala dice Gracias Poe Eres un verdadero amigo Sí Y Lala dice Lala se siente Un poco mejor Hay que lindo Es que le dio tubipapillas Para que se levante El ánimo A Lala Eso es hermoso Eso es mejor amigo Y Poe dice Probablemente debería darle A Dipsy Una tubipapilla Ah faltó una Le faltó Le faltó al del Teletubip verde A Dipsy Ya vamos a poner La máquina de tubipapillas Otra vez Pero camina Ahí sí No Ahí sí Perfecto Ya Ahora sí Ya Esta es la última tubipapilla Que voy a hacer Ya De nuevo la misma frase Está lista Ahora de ahora Será uno de mis amigos Ya La misma frase de siempre Vamos a correr con el shift Y ahora voy a dárselo A Lala Digo perdón A Dipsy Probablemente debería darle A Dipsy Una tubipapilla ¿Otra vez la misma frase? Ah no No Me equivoqué Era el cursor Se me olvidó el cursor De arriba Espérate Esperemos que se termine Ahí sí Ya Ahora sí Perfecto Aquí tienes Dipsy Gracias No te olvides de ti Debes estar abriento De ti Ah ya Me faltó una tubipapilla Para mí O sea Una Mi propia tubipapilla Ya Aquí voy a hacer Mi propia tubipapilla Ahora Hacer una tubipapilla Para mí Diez horas después Ya estoy Escuchando Escuchar música De tensión Ah Ahora se están durmiendo Ya llegó el anochecer Aquí donde vamos a empezar La historia No puedo dormir Dice Poe ¿Qué habrás pasado? No puede dormir ¿O estoy escuchando algo? Uh Ahí está Tinky Winky Ahí empezó todo ¿Despertó Sonámbulo? ¿O qué? ¿Qué ¿Qué estará pasando? Uh Ok Ok Ya me apareció Un screamer Ya ¿Qué hago? Ahora está en inglés ¿En serio? Ah Hay una en español Rompiste la máquina Ah ya Ya Me salvé Uy Dos palabras en inglés Menos mal que había una en español Poe dice Espera ¿Dónde vas? Ah claro Poe Poe se dio cuenta Porque como él no podría dormir Él sintió En el momento en que Tinky Winky Tinky Winky se escapó Y aquí hay dos opciones ¿Seguir a Tinky Winky solo? O a lo demás A lo demás Porque ¿Cómo iba a ir solo? Poe dice Chicos despiértense Tinky Winky rompió la máquina De tus papillas Y se fue Ya Lala dice Uh ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé Pero estoy preocupado Necesitamos encontrarlo Ah Yo creo que ahí está La parte donde íbamos a buscar Una linterna Lala dice Ok Voy a buscar una linterna De mesa de trabajo Y me levantaré un minuto Ah Viste lo sabía Si porque ¿Cómo podemos buscar sin luz? Dipsy dice Sigan ustedes chicos Esperaré aquí En caso de que vuelva Z, Z, Z ¿Qué quiere decir? Que sigue durmiendo Es flojo Dipsy Quiere seguir durmiendo Porque ahí decía Z, Z, Z Bien Vamos Este es el momento Donde vamos a buscar ahora Esta linterna Esta donde dice Que aún no la necesito Pero ahora sí Te lo vas a necesitar Ok Hora de encontrar A Tinky Winky Dice Po Ah O sea Este es como Casi idéntico O sea No es casi Es idéntico A la versión Número Número 1 Porque acuérdense Que la versión Número 2 Eran puras cámaras Y en esta No hay cámaras Hay linterras Bien Llegó el momento De salirnos de la casa Y buscar a Tinky Winky Aquí vamos Vamos a caminar Con cautela Con cautela Aquí viene el ala Atrás mío Tinky Winky ¿Dónde estás? Bien Ahí estamos Vamos a seguir buscando Ahora empezamos A separarnos Tal vez porque Él dice Oye Tú buscas por allá Y otra busca por acá Tinky Winky ¿Estás por aquí? Dice Po Ah Sí Porque ahora Hay el momento De que ya Está empezando A buscar por separado O sea Fuera del grupo Bueno De a dos No de tres Supongo que debería Buscar alrededor A ver Hay una tubiopilla ¿No puedo comerla? Ah Podemos hacer click Po dice ¿Tubiopilla? ¿Cómo llegó esto aquí? Tinky Winky No parece estar aquí Supongo que mejor Reviso el lago Ah Ya El lago Sí porque Hay confusiones de nombres Porque la versión número dos La versión número dos Lo llamaban como playa Pero en realidad Se llama lago El mismo nombre Que utilizó En Slendy Tubies De la versión uno Y este gráfico Es como casi idéntico A la primera versión Pero ahora está como Remetalizada No sé cómo lo llaman ellos Más actualizada Ah Ahí está el lago Tenemos que Ubicarnos Oquearnos Con estas letritas Amarillas Que ustedes ven ahí En pantalla Tinky Winky Ahí está encontrado Uy Ahí está Lala Aquí empezó todo Chiquillos Aquí es donde empezamos Po dice ¿Estás bien? Wow Ok 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 Y puedo gritando Oh por dios Me está persiguiendo Mejor llego a la casa Rápido Uy 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 Ya llegó el momento Ya llegó el momento Ya llegó el momento más esperado El terror ya llegó Así que tenemos que Alejarnos de Tinky Winky E irnos a la casa De los Teletubbies Pero donde está Pero donde está O sea O sea Donde podrá estar la casa Ahí está Ahí está Vamos a la casa Uy Puta Me mató Po por sorpresa Vamos de nuevo Vamos de nuevo Ahora sí Esta es la casa De los Teletubbies Así que tenemos que Seguir rápidamente Si no O sea O sea Tinky Winky Me va a matar Ay espérate Es que me pica el ojo Me pica el ojo Y además Está poniendo música De tensión No de terror Es un poco Menos 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 Miedoso Para qué decirlo Ahí llegamos a la casa Muy bien Vamos adentro Oh Ahí está Tinky muerta Ve yo te dije Así empezó todo Tendré que dejarme La casa mejor Ay Ahí está Tinky Winky Enfretando cara a cara Mantener ¿Qué será eso? Ah Ah ya ya Tenemos que ahora Mantener con el Click De derecha Y ahora estoy apretando El click De arriba Mira cómo Este es Este juego Se trata de que Cómo comenzó Todo Lo que era Slendytubbies Este es el juego Que está tratando Cómo comenzó Cómo empezó Todo esto Al principio Era un día normal Algo así Pero ahora Ahí es donde Empezamos Esta trilogía Oh Lo que faltaba Ahora sí Vamos a este otro Intecto A ver si nos podemos Resultar mejor A ver si yo caché El truco Porque según dice La flecha O sea El color verde Ese color verde Va a indicar Que estás apretando Con seguridad Vamos a seguir corriendo Vamos al mismo lugar Vamos a pasar Por este árbol Vamos a dar un giro 360 Voy a tener la mano Otra apretada En la parte de abajo Para ver si Por si acaso No puedo hacerlo Ahí sí Y arriba Ahí sí Ya Ahí vamos entonces Vamos arriba Vamos a Vamos a caminar Más rápido que pueda Porque si no Tinky Winky Me va a matar ¿Qué es eso Que está a la derecha? El parlante De telescopio Oh 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 Ay Pantita Ah Uy Menos mal Lo esquivé Esquivé A Tinky Winky Oh Oh Árbol Árbol Devoliéndose O sea Este es como Casi idéntico A Sletic Tubis 1 ¿Se acuerdan? De que se cae En la rama Algo así Ok ¿Qué hago? Wow Ok Ok ¿Terminó? ¿En serio? Ah ¿Para qué decirlo? Ya Así terminó Slendytubis 3 Hasta ahí llegó El adelanto De este juego Porque lo más probable Es que en el futuro Podrá aparecer La versión completa Pero ojo Este juego Es solamente Un adelanto De cómo es Slendytubis 3 Y no tiene Para jugar Online No tiene Para jugar Online En este juego Así que Muy pronto Como dice abajo Muy pronto O próximamente Va a aparecer La versión completa Así que chiquillos Esto ha sido todo El video De la sección Gamers El día de hoy No olviden Suscribirse Por el canal De YouTube De NBC Televisión Chile Y Nos vemos Hasta el siguiente Video Gamer Gracias Por vernos Y será Hasta el próximo video Chao Chau Chau Chau